Doy acuse de recibo también a un asunto que nos ha involucrado de alguna manera con un tema que aquí informamos. Hemos sido, digamos, citados, hemos sido aludidos y por eso damos acuse de recibo. En este espacio le informé que el pasado 6 de mayo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una sentencia relacionada con el amparo presentado por la Asociación Pro Defensa del Ciudadano AC. El amparo, le conté aquí, pretendía que se invalidaran los permisos y licencias que le fueron otorgadas a la empresa Chemoros Laguna para la construcción y operación de una planta de cianuro de sodio en la localidad de Dinamita, en el municipio de Gómez Palacio, en Durango, hecho que la Suprema Corte no permitió. También le platiqué que más allá de esta disputa legal, esta sentencia llegaba después de tres años de resistencia de pequeños grupos locales que nada tienen que ver con el amparo presentado, pero que han buscado utilizar el proyecto Chemoros Laguna como bandera para sacar raja política o económica por parte de las autoridades locales. En particular, le mencionaba aquí el papel del Frente Unido para Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y Territorio, que mantiene y ha organizado plantones para que el gobierno de Gómez Palacio, el municipal, frene la construcción de la planta a raíz de la publicación de esta nota. Aquí en este espacio, el líder del Frente, Bernardino Nino Ochoa, se refirió a lo que comentamos aquí en Claro Directo. Y, bueno, pues, miembros del Frente Unido, Pueblos de la Laguna, nos hicieron llegar a nuestra cuenta de Facebook un comunicado. Este es, le estoy dando el antecedente y esa es la razón por la que estamos hoy hablando del tema. En este comunicado, que le voy a leer íntegro porque así nos lo han solicitado, los miembros del Frente explican cómo están las cosas de aquel lado. De entrada, señalan directamente a Nino Ochoa de prestarse a grillas políticas. Es un político de Morena que dicen quiere colgarse del movimiento para hacer campaña. Bueno, este es el contexto y el comunicado está fechado el 17 de septiembre de este año. Es un comunicado que se titula Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. Fuera Morena del Frente y fuera Chemurs de la Laguna. Dice el comunicado, los verdaderos miembros del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y Territorio exigimos que Morena saque las manos del movimiento. Nino Ochoa se está prestando a la grilla de Armando Navarro con Marina Vitela y nosotros no aceptamos políticos que solo buscan aprovecharse, como se le hizo saber a Rafa Palacios hace dos años. Armando Navarro es un político oportunista que quiere colgarse de nosotros para hacer campaña para las elecciones. Navarro perdió su hueso en Morena e intenta usarnos para golpear a Vitela, pero no le importa la causa. Fuera Armando Navarro del movimiento porque todos los políticos son iguales, nada más nos quieren ver la cara. Ahora resulta que hay otro movimiento que supuestamente nos apoya, el Fanda, pero también es de Navarro y de su amigo Sotero. Estos oportunistas ni les importa la vida y los pueblos en la laguna, solo nos usan. Lo mismo va para la regidora Cuquita Lugo, otra señora de Morena y amiga de Navarro que se anda metiendo. Muchos miembros del frente ya no nos sentimos representados por Nino Ochoa porque solo está buscando hueso y les vale si nos vuelven a reprimir como el 9 de marzo del 2018. Nino y Ramón Galaviz quieren imponer las decisiones, se sienten los dueños del frente y Navarro también. Las guerrillas de Navarro y Nino hicieron que el presidente López Obrador nos ignorara en su visita, así como nos ignora Marina Vitela. Los verdaderos miembros del frente seguimos en lucha contra Chemours y su fábrica de muerte y exigimos que Morena saque las manos de nuestro movimiento, ya no nos van a ver la cara. Firma el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en defensa de la vida y el territorio. Así que, pues, gracias por tener confianza en el espacio, en reportarse, nos han pedido que leamos su comunicado en alusión, por supuesto, a lo que hemos informado aquí, leemos su comunicado con mucho gusto. ¡Gracias!